Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas. Las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque, si haces tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar. Y yo, con gusto los acompaño. ¿Quieres más dinero para becas? ¡Vamos más allá! Hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras.